¡Opale qué rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Selichurro Chau! ¡Vámonos! Amigos, pues Pueden estarse preguntando por qué El Josie y el Ramón están solos Y porque ustedes ya saben cuando El Josie y el Ramón están solos ¿Por qué es buen Ramón? ¿Por qué? No, güey, este va a estar bien loco, güey ¡Ay! ¿Cómo de esto eres? Vamos, soy madería, pues Es un video de trajetura Sí, 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 es un video de ustedes Ya saben cómo está el pedo, pues Ahorita, pues, estamos en la casa del Cristian Y, pues, fuimos y grabamos unos sketchs Para Facebook que próximamente van a estar saliendo Ahí y la vendo también curadillos Pero ese no es el tema El tema es que ya salimos de su casa Llegamos aquí a llevar al perrón al lavado Pero dentro de eso salí una plática Y la verdad, el Ramón Tiene un coeficiente intelectual Muy demoniaco, plebes ¿Por qué para eso sí pienso? Es que, bueno, para la gente que no sabe, plebes El Ramón antes trabajaba de... De Uber, güey Trabajaba de Uber Eats O sea, no de Uber, Uber Sí, de comida, pues Sí, sí, ¿de qué? De comida Ah, te entendí otra cosa Entonces, plebes, pues, bueno Ahorita dijo Güey, ¿se me antoja hacer algo? ¿Una onda? ¿Pero es la aplicación tú? No, pues yo la descargué, le dije Ah, bueno, yo no Descargamos la aplicación La ponemos al nombre de la Kenia o del Cristian Y, pues, plebes Da la casualidad, plebes Que, pues, está haciendo un chingo de calor Plebes Si me miran acá sudando como gorda, borracha Ya saben ustedes que Es por el buen calor que hace aquí en Culiacán Y aparte que, pues, soy bien sudón Bueno, el caso, plebes Que mi compa Ramón Que descargó la aplicación de Rappi Entonces, lo primero que se nos vino a la mente Chequen, plebes A nombre de quien está A nombre de quien está Lo hicimos a nombre de la Kenia En la aplicación y todo eso Pusimos la dirección aquí Todo el show Entonces, plebes Ahorita, el motivo de este video Es hacerlo gastar dinero, güey Porque a ti te hizo gastar Cuando te enterró la casa, ¿no? Sí, sí Te hizo gastar esfuerzo No, y tuve que agarrar un chalán Para que me ayudara Sí, sí, sí Y yo, por ejemplo, las veces que Cuando me tumbaron la barda Pues, bueno, fue mi esfuerzo acá también, ¿no? Cuando me soldaron la casa Cabrones, que tú también me debes una, güey Pues, también, ahí sí tuve que pagar Para que me arreglaran las ventanas Porque sí es un cagadero, plebes Pero, ¿a quién me puedes perdonar una? Bueno, ya te voy a perdonar Está bien, Rabot No lo sé, Rick Parece falso Bueno, el caso, plebes Es que ahorita vamos a pedirle Pues, un chingo de cosas Aquí al compa Cristian Bueno, a la Kenia Más que nada Y, pues, vamos a ver Cuál es la reacción de ellos dos Al momento en que le lleguen Un chingo de repartidores de Rappi Bueno, tengo pensado Hacerlo gastar unos Tres mil, cuatro mil pesos Más o menos De comida Y, pues, a ver qué sale, plebes Vamos a hacer los pedidos Y, pues, sigan viendo, plebes Vámonos Bueno, plebes Pues, aquí ya estamos Haciendo los pedidos ¿Qué vas a pedir el día de hoy, buen Ramón? No sé, güey Yo creo que sea, Irene Pídele pizzas Promo de dos pizzas, compañeras Pídele esa, para empezar ¿Cuántos cuestan? ¿199 pesos? Pídele 119 ¿119? Pero más el pedido Ponle 1, 2, 3, 4 Ponle 6 pizzas a la bestia 8 pizzas 8 ¿Seguro? A ver, ¿cuántas? ¿925 agregar a la bestia, güey? A ver, agrégala Agregala, ahí está Escoge tu pizza Obligatoria, ahí está Pizza de champiñón Ponle ahí de lo que sea Ahí ponle a agregar Bueno, entonces, ya tenemos ¿Cuántas pizzas tenemos? Llevamos 952 pesos Para el Christian Agregale ¿Papas? ¿Papas? ¿Nos cuantas? ¿Cuantas? Unas 10 ¡Gatumadre! Oiga, güey ¿Qué digo? Agregar, sí, agrégala Agregar, ok Ahí está ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1,352 pesos, güey Sushi, sushi, el sushi está caro, güey Sushi, sushi Ahora ponle sushi A ver, sushi, sushi, sushi Bueno, atrás Aquí, sushi Sushi, ahí está A la vez, tía, Ramón, güey Somos unos maldosos de primera A ver, yo te le pido desde el pasado Que sea Amigos, sigan viendo Porque pues vamos a seguir Haciendo pedidos aquí Bueno, lo voy a dejar ahí ¿Cuántos sushi van? 6, 2, 6 Sí, sushi, pero de más barato, ¿verga? ¿Pediste? ¿Cuánto va? 1,700 Un gato ¿Para que sea el lujo, güey? Nos llevamos piruco, ¿no? ¿Gohan? Unos 3 Unos 5 También Ahí está ¿Dónde? A la viste, güey ¿Tú, Chico? ¿O nos ve otra cosa? No Ay, no sé, güey ¿Tacos? 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 ¿Tú, mamis, güey? ¿Seguro que tacos también? Sí ¿Cómo yo? ¿Donas, donas, donas? ¿Donas? Ahí está en abajo, ahí está en abajo ¿Donas? Vamos a pedirle de las más caras Ahí está en las más caras Ahí está, las de 22 están arriba Esa de 22 23 pesos, 23 pesos Está agotado, está agotado Está agotado Uy, no Este de 22 Breves, ahorita les voy a decir ¿Cuánto se va a gastar en realidad Aquí la aplicación? ¿Cuánto la está pidiendo, güey? 18 ¡Venga, tu madre la verga! Ahí está, güey No, pero es 4, 3, 3, 3 Es con eso, ya Con eso Breves, pues así va a quedar lo que es el pedido Le pedimos post-donalds Le pedimos sushi Le pedimos pizza Agrega las otras pizzas, güey Ver canasta Sí, no Ya llevamos una cantidad De 2,000, ¿qué? 2,000 438 pesos 2,438 pesos Más o menos Y pues Y si no las quiere pagar, güey Ey, yo Bueno, la verdad yo no sé Los que son fans del canal Aquí es el Bichurro Show Sí, son trabajadores de Didi O Rappi O Uber Eats Una disculpa, güey No es con el afán De ofenderlos Pero Pues me imagino yo Que tienen que pagar, güey Muchas veces sí, güey Pero yo creo que esta vez Le va a traer Sí, no Tiene que pagar él Tiene que pagar él Me imagino yo que Si se cancela o algo Es que la neta No sé cómo se maneje Pero pues Si no paga él Pues nosotros lo vamos a estar esperando Y pues por lo menos Le vamos a pagar ahí No, no, por lo menos Le vamos a pagar lo que es, pues Ya si el Cristian se niegue Y el morro sale bien aguitado Espero y no le pegue Una chingaza al Cristian Y pues, plebes Ahora sí Agrega el carrito de una vez Vámonos ¿Le agregamos más? Sí No, así ya ¿Cuánto va a ser? Ir a pagar Dos mil cuatrocientos Trente y ocho Pícale, vámonos Se hizo el pedido, plebes Entonces pues Ahorita nos vamos a meter De incógnito A la casa del Cristian En lo que está el lavado Y pues esperar Que llegue el repartidor Y que se ponga bueno Este perro video, plebes Vámonos Amigos, pues ya se la saben Que aquí para entrar Es un pedo Así que pues vamos a esperar Que llegue un carro Y pues hacernos weys Hasta que entre alguien Un repartidor o algo Y pues a meternos A discreción Ya pasó un carro, plebes Y es que no puedo grabar mucho No puedo grabar mucho Así para arriba Porque hay cámara No tenemos que ni siquiera Voltear a las cámaras A la privada, plebes Porque pues ya nos tienen Bien ubicados La pendejada que andamos haciendo Ay, no Tengo miedo Bueno, plebes Aquí lo que sigue Es esperar a que llegue El rapi El pedo, wey Bueno, ya voy a poder Grabar hacia enfrente Espéreme, plebes Espéreme A ver El rollo va a ser el siguiente O tenemos que venir a acostarnos Primero que nada Es que, bueno Les voy a platicar esto Que ustedes no saben, ¿no? ¿Qué fue lo último Que dijo el Cristian En la privada, wey? Ey, esto no es mamada mía Yo ya no puedo entrar A la privada Donde vive el verga este La vez que pintamos Desde que pintamos, plebes Se los juro No, porque no tengo chance Pero estamos vetados Yo y este wey O sea, ni siquiera Como visitantes Podemos venir Ni conyugal O sea, viene el carro Y no, no No me dan acceso Pues aunque el Cristian Le pique ahí en verde Para que pueda entrar yo Mi carro no puede entrar Porque ya saben Que carro es, pues Fíjate por travieso nomás Sí, y lo peor del caso, wey Es que el día Que hicimos esa madre Ni carro traíamos, wey Lo que pasa Que ya nos ubican aquí, pues Entonces cuando hay guardias Buen pedo Pues como que no dicen nada Pero cuando hay guardias mamones No nos dejan entrar Y yo creo que no nada más es el carro Somos nosotros Pues más que nada De la persona, wey Es la persona Siento yo que es el carro Pero dices tú que es la persona Y pues sí tiene coherencia Sí somos nosotros los del pedo Pues sí, wey No mames Después pues Ahí va el Yossi Va a acercarse un poquito A la casa Lo que es el Cristian Para poner una cámara Una cámara extra Para grabar todo Porque no tenemos micrófono Pues la andamos regando Pero allá va el Yossi Miren Chucky Gira Ojalá no lo vayan a descubrir Porque esto tiene que salir Perfecto Tengo que andar aquí A escondidas Se metió un putazo Pero ya tenía ni cuenta Porque está con el celular Amigo ya siento que Que esta madre Lo puedo poner aquí Nada más que Así Así se me hace bien Nomás déjame le pongo Otra cosa por aquí Apúrate Amigo pues ya tenemos aquí Alrededor de una hora Casi Una hora No, unos 50 minutos Y por la neta Si es cansado Estar aquí Espera ¿Cuánto está? A lo mejor es de rápido Porque no tiene nada Bueno Dígame ¿Qué nombre? Vale Lo que pasa es que yo me traje el teléfono Ahí es mi esposa Ella se quedó en casa Yo salí fuera Pero igual De este Híjole ¿Cómo lo podemos hacer? Múntalo, múntalo, múntalo Un momento de este Aquí me encuentro Un problema de privada Sí, sí, sí Un pedido En nombre de Kenia Ah, ok Muy bien Si es mi esposa Oiga Yo no estoy en casa Y este Mire Lo que puede hacer Yo tengo interfón En su celular Puede entrar Atrás de un carro En cuanto se mete un carro En cuanto se mete un carro Váyanse atrás de él Me imagino que viene el moto Ah, ok Pues métase atrás de un carro En cuanto abran Y ya entrega el pedido En el domicilio Ahí la matan de mi esposa Ah, ok Muchísimas gracias Trae Trae un vergal de cu Mira Vámonos a esta parte Ven, ven, ven Buenas tardes Buenas tardes Se agarró una chingada Ya salió la Kenia Ya salió la Kenia Ya salió la Kenia Sí, güey Sí, ya salió Sí Buenas tardes ¿Eso tiene aquí de Kenia? Sí, ¿qué se lo trae? Lo que pasa es que le trae un pedido De Kenia De rapid ¿Pedido de qué? Pues creo que son Sushi y pizza ¿Todo eso? Sí, lo que trae en la caja de la moto Pero yo no pedí nada, oiga Pues me está diciendo usted que es Kenia, ¿no? Yo soy Kenia, pero yo no pedí nada Sin continuación se lo mueve De hecho, pues Marqué mi teniente de izquierda Vámonos a la gente Yo no he pedido nada Pues si les hicieron Vamos a marcar Pero me apareciera en la aplicación Si yo hubiera pedido algo Pues aquí Por eso le comenten Si usted le pide a mi hijo de sí Pues al menos que ya ha sido mi esposa Cristian ¿Ves? Mira por qué ni que no tanta comida yo O sea, sí pido a veces Pero no tanta Sí, buenas tardes ¿Tú qué dices todo esto? No, porque un pizza No sé No, si quieres Si quieres, si quieres, es que tengas otra cosa ahí Para ir a pasar ¿Para qué? Pero qué es lo que está pasando Sushi, pizza, si no sé qué dice El señor ¿Qué siente lo que pasa esto? ¿Qué te pasa? ¿Me va a hacer de campamento o qué? ¿Qué le está diciendo la Kenia? Oiga, pero yo no pedí, señor Repartidor ¿Cómo ve? Bueno, sí, usted pidió, bella dama Todo lo que usted pidió Efectivamente está corroborado aquí en la aplicación Ah, y la Kenia Señor, pero Pero usted Usted está mal Déjeme le hablo a mi esposo Cristian El súper guapo Tatuado Mala salvatrucha Come cochino Las mejas son las come condoy Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Cómo, cómo, mija? ¿Cómo, cómo dices? ¿Que ya llegó el repartidor? A la verga, ya le dejó, y no sé qué le dejó, wey Las donas y los huchas Pero no ha visto las pizzas No ha visto las pizzas, wey Pero tengo más pizzas, mira Eh, wey, pero aguanta, no bajes nada No bajes eso, porque aquí no pedimos nada, wey No estoy diciendo que no pidieron nada Bueno, qué cosa más No, mames, wey Efectivamente, no pidieron nada ¿Me encontré a muchachos y llamadas? ¿Qué le mejor que sí? Pues sí, pero tal vez que no tratadas Se traigan a hacer un convivio, una fiesta Porque, o sea, no fuimos nosotros Porque hasta ahí no pedimos No, la neta, ¿no? Sí, está todo muy pequeño Porque yo en 2009 me quise decir Sí, pero ya se incluye la aplicación Pero si ese no está privado, wey Sí, pues, o sea, me dejaron que en 2009 me quise la aplicación ¿La aplicación? Ya quiero marcar el punto de lo que pienso Sí, wey No, pues, es que aquí La neta, carnal Pues, ya me he pedido Te deberías de checar bien esa madre Porque nosotros no hemos pedido nada ¿Estamos comiendo, wey, ahorita? Lo que yo como lo comí es que esto aquí está aquí Porque yo tengo otro pedido así, wey No, pero es que No, llévate esto también, wey Porque ¿Cómo me lo voy a llevar? Pues, si es aquí en el domicilio No, o sea, si es aquí en el domicilio Pero las cosas no están aquí No, pues, ¿qué trató que estaba? No, oye, aquí está en la... Ya están alegrando, no sé qué, wey Y, wey, me siento mal, wey, el repartidor, wey Yo también, porque tengo mucha hambre Que no me las tire A ver si me siento mal, wey Pues, ¿qué? Pues, es que no, no Es que nosotros no fuimos aquí, wey Pero le pregunté yo que si era el 52 de nuestro domicilio No, si es el domicilio que traes Y si es el nombre, pues, me está aquí a mi Kenia Pero no, wey Allá le metí los 8 y ya A ningún lado, wey, porque me trabajo, tengo que... Pues, es que yo entiendo que eso trabaja Pero ya me enseñé la aplicación Y luego, pues, es mucho, wey O sea, es que también yo te pregunto A lo mejor ya es alguien que va a hacer un evento o algo Y se equivocaron, no sé, wey Porque nosotros ya estamos comiendo, wey No, pues, es que el morro está haciendo su chamba, wey Le tienen que pagar, wey Quieras o no, le tienen que pagar, wey Sí, ya sea él o no Sí, ya, wey Bueno, primero, yo tengo que dejar caído, wey Tengo que dejar caído, me lo paga Y luego yo ya estoy Y se lo va a dejar, wey Pero no está, no está, no está A mí se lo voy a dejar, wey No lo voy a dejar Es, wey, esto es... Como les digo, traigo otro pedido Yo voy a hacer para atrás Esto, yo, 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 yo Vámonos a la pedido No, a mí me vale madre Tú tienes que pagar las pizzas Mire, jovenazo Efectivamente, yo tengo que dejar de producto Yo no me lo puedo llevar para atrás ¿Y qué vamos a hacer con tanta comida? Oye, no, 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 sí Después me pregunté que se va a querer Me hizo que sí No, pero hay que no No, es que sí soy Mira, sí, estoy Pero no sé que me voy a hacer con tanta... Cristian No es... Cristian, ¿tú no pediste todo esto? Como vos pedido, no tengo ni la aplicación Pues... Yo sí cancelo Más la cuenta me la cancelo Bueno, ¿y cuánto es? Son $2.470 ¿Cuánto? ¿Cuántos $2.470? No te lo podemos pagar Todo, güey, bueno No te lo podemos pagar, güey, pero... Pero para qué quieres Sería como por hacerte el paro Pero yo no puedo quedarme con todo eso, güey Es como le ponen esto Por ejemplo, le ponen esto Y ahora te dijeran bien Y entonces, sí, eso es un ciclo Y por aquí, en este momento te entrega Seguro Le daban pagar, güey, es la duda, güey No, pues, mira Si no le pagan ellos Pues le pagamos nosotros, güey Sí, güey Sí Yo voy por la gente que me da un chingo de pena contigo, güey Pero, pero, pues, tienes que checar bien allá, güey ¿Cómo se puede? ¿Puedo marcar? Dijan, pues, pues, hágale ese trabajo ¿Y cómo lo vas a hablar? Pero, ¿qué tal si lo regañan a él o algo? Porque no se ha pedido, vale No, yo te... No, yo sé, güey, yo te entiendo Que, pues, tú estás cambiando De hecho, le acabo de marcar, ahí sí me contestó Pues, invitamos a tú ¿Le acabo de marcar, ahí sí me contestó? ¿Yo? Sí ¿Y el celular lo trae el niño? ¿El debe de celular lo trae? Pues, le acabo de marcar y me dijo que... Este... Lo pidió mi esposa, dijo, y... Y yo me traje el celular de ella Así me prendí No, entonces, yo no fui yo hasta a un lado de ti Dándote la comida No, pero, ¿viste tú? Dice, checa el celular, ya te... No, es que yo no le sé muy a la aplicación esa Por eso no la tengo, güey Porque yo no uso la aplicación esa, güey Pero, pero, pues, págale, o sea, págale para que él tampoco vaya a tener problemas en tu trabajo Ah, exacto De igual manera, como te digo, yo te marqué ahorita, me contestaste ahorita y me dijiste que... Te lo voy a pagar, güey, pero... Pero la otra ponte bien trucha, porque a lo mejor ya no te topa... No, me refiero, me refiero a que te pongas trucha, porque a la otra a lo mejor no te topa alguien que te haga el paro, pues, porque... Yo te lo puedo jurar, güey, porque tú quieras, nosotros no hemos pedido nada O sea, aquí está uno de los que lo pidió, así que lo marcamos A ver, a ver, márcale, güey Sí, porque... Como te digo, yo estoy vivo y no puedo adelantar, no puedo usar el pedido de nada, porque si cancelo, güey, la foto no hace Sí, pero es que también a lo mejor lo dejas aquí y la persona que lo pidió, así que, ojo, y te va a estar esperando No, ahí está, mire, güey, yo ahorita le marqué, me dijo que era a tu esposo ¿Qué espera? ¿Qué número? Al nombre, no, pues, al nombre de la aplicación, es que no, no, deja verle al número de los clientes Aquí está marcando la aplicación Hola, qué pido ¿Qué le digo? Ponlo ante a vos Bueno Venga, este, aquí me encuentro con el domicilio, eh, del pedido a nombre de Kenia Ajá, y dígame, ¿hay algún problema con el pedido? Sí, lo que pasa es que, pues, me dicen que aquí no es ¿Eh? A ver, a ver, a ver, bueno No, bájame, güey ¿A poco no? Sí, cómo no Dígame, ¿es Kenia, mi esposa? Ey, eres el Ramón, vea, venga Eh, al chico Eh, no, soy Cristian Ey, no seas mamón, güey Vengan y paguen todo ese pinche ganadero, güey ¿Para qué queremos tanta comida, güey? De perder, nos hubieran mandado, pero una, ¿por qué tanto? Pague, verga, pague, verga Ey, güey, paga, güey Ey, no, no seas mamón, güey Se mamaron, güey Mataron un chingo, aquí este güey Este güey, aquí está esperando que le paguen, güey Vámonos, vámonos, vámonos Por abajo, coño Lo que pasa es que no traemos ni nada nosotros, güey ¿Quieres que te paguen? Ven a la salida, güey ¿Cuántas, güey? Ya, lo que está, repite, repite ¿2,400 de este? No, putz, dáselo, sí, güey Sí, es que me tengo que ir yo, güey Dáselo, sí, güey, para que siga cambiando, güey Oye, no, se mamaron, güey Me la van a pagar a la... No, hay tanta comida Oye, pues no sé qué llevar una Para que se lo dea a su familia, güey Entonces, lo que pasa es que esto vivimos, yo estoy trabajando No, sí, vamos Ay, güey, si quieres, llévate algo Uy, va a hacer algo de verdad Ponga a tu esposa No, no, se mamaron, güey Van a ver, güey, van a ver Espérate, güey, espérate, güey Ay, güey Si nos van a dejar unas pizzas Es que te perdías, mándenos uno para la casa, güey No, no te vamos a mandar nada Vengo a pagar, güey Ahí paga, ahí paga Luego te lo doy yo el dinero Vámonos, güey, vámonos a la bestia Mira, guacha, si quieres, güey Si quieres, déjame una pizza, nada más, güey No, no, no Simón, y esa, y ya tú Si quieres venderlo, llevártela para tu casa ¿En serio? Para que agarres otras felicidades, pues Es que, mira, para que no vamos a quedar con eso Si la verdad nadie se me va a comer, o sea Es que ya si quieres Esa fue una broma que no hicieron, güey No, pues si quieres, yo me lo llevo Sí, güey Si no tienes problema No, 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 porque no tengo No, no, pues es mi trabajo, pues, o sea Si llévatelo, véndelo, regalos, te lo hagan Ah, pues ya está, aprovecha entonces Filmón Y, güey, no, se la ventaron buena No, pues es un único que la memoria tiene Mi mujer, yo creo que es poco de todo Pues encima, porque se sabe mi nombre No, pues ahí está, güey La gente te viene a propina, pero Con eso que te pagué, la gente Pues algo que nosotros ni pedimos, güey Como que no tengo trabajo, ya subimos Yo tengo que correr que yo Para poder ir trabajando, pues, y no No, está bien, está bien, está bien No, pues ahí está, güey Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe. No, no. Está todo bien. Le voy a marcar y le voy a decir que me paguen lo que pagué a la vez. Habla de los pleces que compi. Bueno, pues amigos, pues ya después de un buen día, porque siento yo que fue un buen día de grabación. Un día. Estuvo sabroso. Pues una broma inesperada, sabrosona, pero pues no deja de ser buena broma. Sí, al modo. Pues espero que se hagan divertido. También espero que el Cristian haya pagado esas pizzas y las donas y los papas y los sushi. Oye, a ver si no nos lo paga al rato. No, yo no se los voy a pagar. Él no nos paga a nosotros. Si se trata de pagar, pues ya me debieron una feria ustedes, cabrón. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Y pues si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejar su comentario. Dejar ahí, dejar todo. Merecen mucho, mucho, mucho power, mucho como que le meten empeño y amor al canal. Sí, merece, merece mucho amor, plebes. Y pues ya vamos a llegar casi a los 500 mil. ¡Mierda! No, bueno, nos faltan 90 mil, pues. Nos faltan 400 acá. Nos faltan 400 mil, pero pues ya, vamos. No, plebes, qué bueno, qué bueno que les haya gustado este video. Y si les gustó, no se olviden dejar aquí su opinión. Qué tipo de video quieren para más a futuro. Y pues ahí traigo unos planes bio-maquiavélicos, no se los voy a contar todavía, pero luego los van a ver. Y pues sin más que decirles, yo soy el Yossi. El Ramonchi. Y pues nos vemos en un próximo video. Vámonos.